Y quién diría que tú aceptarías Esa propuesta loca que ayer te escribí Y las pernas juntas y paracaídas Y dijiste que así a la nueve pasa por mí Parece que la luna se quedó dormida No quise ver ni por qué te vio vestir así Más bella que ella Parece que la noche hoy va a ser más larga Vamos a bailar hasta que el día salga ya No hay a ni esperar En nuestra primera cita Comenzamos con un café Y si los nervios no se me quitan Con un otro algo me atreveré A decirte cuánto me gustó Que esta noche te ve muy bien Dame, dame, dame solo una excusa Para enamorarme en un dos por tres En un dos por tres En un dos por tres Me enamoraré En tres, dos, uno Pareciera que ya te conociera Aunque es la primera que salimos Sin hacerla lo hicimos Con nosotros nos comimos Quisiste que creciera mi corazón Quisiste que creciera mi corazón Quisiste que creciera mi pantalón Y a decirte cuánto me gusta Que esta noche te ve muy bien Dame, dame, dame solo una excusa Para enamorarme en un dos por tres 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 Me enamoraré Y yo lo sé En un dos por tres En un dos por tres Me enamoraré En tres, dos, uno Lo primero Gracias